¡Simón! ¡Ese paso lo podemos usar para la competencia! La verdad nos cae muy bien, pero no queremos que usen nuestros movimientos en un lugar cerrado, en una pista donde solo se compiten. Bueno, está bien. Miren, respetamos su decisión y no les vamos a insistir más, de verdad. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no podemos enseñarles a ellos lo que nosotros sabemos? ¿Acaso nuestro lema no es disfrutar y compartir? Bueno, compartamos con ellos lo que sabemos. No, 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 pero si quieren no lo usamos en la competencia. ¿Por qué no? ¿Esto es libertad sobre ruedas o no? Por mí está bien. ¿El resto? No sé. Les vamos a enseñar la serpiente de fuego. Pero dudo que lleguen a usarla en la competencia. Es un movimiento sumamente difícil. Pero pueden intentarlo. Yo te ayudo. Ven, yo te ayudo. Bueno. Es muy importante que se estén bien flexionadas. ¿Con qué pie? Con la derecha. Y el torso bien derecho. Bueno, el principio puede ser difícil, pero la verdad es que este paso a mí no me gana. Lo dice el que más conoce a Luna. Es que cuando se le mete algo en la cabeza no hay poder humano que se lo quite. Pero, pero, a ver, a ver. Les propongo primero ir a tomar agua. Me sumo. Yo quiero. Vamos, vamos. ¿Me traes uno? Va. Oye, perdón, Luna. ¿Qué onda? Luna, te quería preguntar algo. Sí, dime. Es sobre Simón. Me gustaría saber si está solo. ¿Cómo? ¿Tiene novia? Sí, eso. No, no tiene. Bueno, sí, sí tiene. Su guitarra. No, pero en serio. Una de carne y hueso no, no tiene. ¿Por qué? Porque me encanta. ¿Cómo? Sí. ¿Vos pensás que tengo alguna posibilidad de salir con él? No, pero en serio. No, pero en serio. No, pero en serio.